Pocos meses nos separan de uno de los eventos más esperados por todo el público metalero a lo largo del continente americano. Y es ahora cuando más intenso trabajamos para ofrecerles un festival inolvidable en el que podrán disfrutar de decenas de sus bandas favoritas. Bienvenidos una vez más a esta cuenta regresiva rumbo a la séptima edición del México Metal Fest. Recientemente hablamos acerca de una de las giras más ambiciosas y esperadas por el público latinoamericano. Y el día de hoy continuaremos con esa misma serie, contando la historia de una banda con una profunda conexión con el medio ambiente, la ecología y la espiritualidad. Hoy hablaremos de Gojira. Esta banda francesa tiene su origen en una pequeña aldea cercana a la ciudad de Bayona, llamada Ondres. Y fue formada por los hermanos Mario y Joe Duplantier debido a su fascinación por el death metal norteamericano. Originalmente la banda tendría el nombre de Godzilla y bajo este nombre publicarían sus primeros materiales. Sin embargo, el lanzamiento de la película en el año 2000 convirtió este nombre en una marca registrada y fueron forzados a cambiarlo por la versión japonesa que los acompaña actualmente, Gojira. Sus primeros EPs, Victim y Possessed, tienen un sonido bastante tradicional, dobles bombos altas velocidades y un sonido agresivo y crujiente en las guitarras. Sin embargo, ya podía notarse un talento para la composición a pesar de la grabación un tanto rudimentaria de la época, pues alcanzaban a asomarse algunos cambios de tempo y riffs técnicos. Saturate y Wisdom Comes fueron sus siguientes lanzamientos, este último ampliando un poco la duración hasta la media hora, y el cual incluiría unas cuantas canciones que terminarían en su primer disco de larga duración. Aquí se puede notar cómo de a poco se fueron alejando de la brutalidad constante para explorar patrones rítmicos con más groove y sonidos más refinados, además de explorar temáticas distintas en sus letras. Terra Incógnita llegaría en el año 2001 ya bajo su nuevo nombre, y en este comenzarían a explorar las temáticas relacionadas a la madre tierra que ahora los caracteriza. Canciones como Clone incluirían canto limpio y percusiones, los cuales los alejaban del régimen estricto del género y los acercaba más al progresivo, lo cual ellos adoptaron favorablemente. Abril de 2023 sería el mes en el que vería a la luz su siguiente disco, The Link, esto tras un año intenso de giras que comenzaba a posicionar a la banda entre la crítica y la audiencia. Esto les consiguió un contrato con Listenable Records, bajo el cual publicarían From Mars to Sirius, con el afán de exportar su música a una variedad de países y continuar con su crecimiento. En su lanzamiento, la banda logró colocarse en la posición 40 de las listas francesas. Otro gran éxito fue acompañar a Children of Autumn en su gira estadounidense del 2006, y un año más tarde a Trivium en el Reino Unido. El siguiente material que se desprende de su relación con la disquera es The Way of All Flesh, compuesto casi en su totalidad por los hermanos Duplantier en cuatro meses, y publicado en 2008. Su temática aborda principalmente la vida y la muerte, y según Joe, es la evolución natural de la banda, incrementando su brutalidad, intensidad y también su potencial melódico. Como invitado en una de las canciones, tienen al popular vocalista de Lamb of God, Randy Black. Poco después de su extensa gira de promoción, la banda grabaría un EP de cuatro canciones sin fines de lugro que beneficiaría a Sea Shepherd, una organización en contra de la caza de ballenas. Este EP contaría colaboraciones de alto perfil como Max Caballera y Devin Townsend. Lamentablemente, tuvieron complicaciones de agenda, lo que demoró el proceso de grabación, y poco después, el disco duro que contenía este material se dañó. Y fue así como este proyecto no vería la luz salvo una canción, Of Blood and Salt. L'Enfant Sauvage sería el disco que iniciaría su relación con una disquera de mayor alcance, Road Runner Records, y esto vino a elevar aún más la popularidad del grupo. Como parte de sus presentaciones, incluyeron la grabación de un DVD en la O2 Academy de Brixton, la cual fue publicada en 2014 bajo el nombre de L'Enfant Sauvage, casi dos años después que el lanzamiento del álbum original. Su siguiente disco comenzó a ser producido en un estudio nuevo que montaron en Nueva York. Sin embargo, el proceso se vio interrumpido por la enfermedad y posterior muerte de la madre de los hermanos Duplantier. Finalmente, en 2016, se anunció Magna, su sexto álbum de estudio. Este trajo una doble nominación al Grammy a la banda, posicionándolos en una nueva categoría completamente. Tras algunos años de silencio, en 2020 lanzarían la canción Another World, y un año más tarde, Born for One Thing, con lo que anunciarían la publicación de su más reciente material, Fortitude. Muchas bandas y críticos cuentan a Gojira dentro de las bandas más populares del género en los últimos años. Incluso artistas de la talla de Metallica los han elogiado públicamente por el trabajo que han desarrollado. Y es por eso que su llegada a Latinoamérica, en conjunto con otra banda igualmente importante en la industria actual, como lo es Mastodon, emocionó a miles de metalheads. Y por supuesto, estamos emocionados de recibirlos en la séptima edición del México Metal Fest. Es un placer acompañarte en este largo recorrido, y para no perderte ninguna de estas cápsulas con información de tus bandas favoritas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales. Los boletos ya están a la venta a través de www.superboletos.com. Una vez más, contaremos con tours desde distintos puntos de la República Mexicana y Latinoamérica, los cuales puedes consultar en nuestra página web. Ahí mismo, encontrarás nuestra tienda oficial, con artículos de todas las ediciones anteriores que pueden ser enviados hasta tu casa. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula. Yo soy Adolfo Torres, y nos vemos muy pronto en una nueva cuenta regresiva rumbo a la séptima edición del festival más extremo del continente americano, el México Metal Fest. ¡Suscríbete al canal!